Se acerca el Mundial y pareciera que el fútbol es la principal atracción de los latinoamericanos y yo sigo pensando que no, que son las elecciones. Pero hay una pregunta. Si todos los ciudadanos de América Latina fuesen obligados a votar, el resultado sería el mismo. Bélgica en el siglo XIX fue el primer país que implementó el voto obligatorio. Pero en Colombia y en América las cosas son de distinto color. Yo pensé que eran menos los países que tenían el voto obligatorio para sus ciudadanos. Y no, miren ustedes. En Centroamérica, Costa Rica, Honduras, México y Panamá tienen el voto obligatorio. No Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador tienen el voto obligatorio. Y solo Colombia, Venezuela y Chile no lo tienen como obligatorio. Entonces uno se pregunta. En Brasil, siendo obligatorio, hubo una abstención del 20.5. Y en Colombia, las dos más recientes elecciones fue del 49.3. ¿Por qué los ciudadanos se eligen tan emocionados? ¿Y por qué también inmediatamente se enojan, se arrepienten y quieren cambiar las cosas? ¿Qué pasaría si en todos los países de América el voto fuera obligatorio, pero los ciudadanos efectivamente votaran? ¿Los resultados serían los mismos?